Con los justos y neuronas, nivel de vida cero Fúmate un porro y hares un porrero A veces lo que quiero está muy lejos pero Me la suda primo, hay caminos largos para tocar cielo Un ronco en hielo, hablar con camareros Ellos si me quieren como mujeres si tienes dinero 9-3-5 mi equipo sincero Ey chico te explico por ellos a fuego Pa' mi un hermano ante todo siempre es lo primero Sé quien es mi hermano cuando le he dicho te quiero Ya jugué con juegos como un crío y ahora con el yeyo Yo solo me fío de mis cinco como un portero Llorar demasiado un día de febrero Cuando se fue mi delfín, cuando se apagó mi abuelo Hay que echarle huevos a la vida Cuando dos meses después el cáncer se llevó a dos de nuevo Aquí hay más penas que glorias Pero sonrío cuando miro atrás en mi trayectoria Esta puta vida es como una noria Hoy estás arriba y mañana alguien te folla Amor y constancia el mejor arma Protege tus valores aunque rompan los cánones Actitud y dos cojones es lo que falta Siempre hablan bajo la ignorancia Amor y constancia el mejor arma Protege tus valores aunque rompan los cánones Actitud y dos cojones es lo que falta Siempre hablan bajo la ignorancia Finales de los ochenta S.H.O. si te representa N.T.C. Todo el día loca tu parienta Con esta rola Cero bromas quiero el parné No, no aguanto a esos diciendo lo mismo Veo mucho oportunismo Cero creatividad Al menos rapean igual Doscientos o trescientos en cada ciudad No tienen estilo Vivencias muchas O al menos es lo que dicen a los que les escuchan Frótate los ojos chaval Aquí o lo sientes o lo vendes al primer sello como una puta Yo también tuve dieciséis Y cuando vino un problema Luché con él Paso de hacerme un nombre Porque aunque conozcáis mi nombre A mí no me conocéis Vi yo el Sennheiser Y se me clavan miradas en la cara Como clavos de Hellraiser Todos dormidos como consomníferos Quieren derribar tus sueños no cumplidos Nunca prometáis nada Vuestras almas en maletines como Marcelus Las drogas nos dejaron taras Somos más fuertes las personas que nos trataron a patadas Amor y constancia el mejor arma Protege tus valores Aunque rompan los cánones Actitud y dos cojones Es lo que falta Siempre habla bajo la ignorancia Amor y constancia el mejor arma Protege tus valores Aunque rompan los cánones Actitud y dos cojones Es lo que falta Siempre habla bajo la ignorancia Viví deprisa Supe donde pisé por error Super villano de tu historia por creerme el mejor Perdí trabajos, amigos y mujeres Pero al final tú solo sabes lo que quieres Mandé trabajos a la mierda por culpa del alcohol Salí absuelto en varios juicios en los que era culpable Viví mi vida como un juego de rol En las que críticas no importan ni la mierda que hablen Hice llorar a mi madre Gritar a mi padre Morderse el labio a putones que no querían aire Mil horas de parque Perdí mi tiempo solo por culpa de este baile Pillé ciegos en antros y dormí en hoteles caros Conduje coches sin carne y volé por cuatro duros Manché bastantes muros Grabé envases de mierda Compartí con mis hermanos el tercero derecha Hoy ando junto a Domin, Jarden, Endika y Dani Que no se acabe la party Vivo cercano a gente buena que me cuida y me enseña Como mi amigo Peña He puesto el nombre de este barrio en la memoria de cientos Hago música en estudio, la convierto en conciertos Yo no he perdido la fe Libertad para los míos, salud para Primofer Ignorancia Ignorancia Ignorancia